Solo dos días después de que se hizo pública la denuncia de presuntos sobornos para la adjudicación de un contrato de asesoramiento para la construcción del Metro de Quito, esta empresa pública emitió un comunicado señalando Se ha consultado el estado del proceso en la Fiscalía General del Estado ecuatoriano. El Metro de Quito ha entregado toda la información solicitada por la Fiscalía General del Estado sobre la contratación de servicios de consultoría para la gerencia del Metro de Quito. Según información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, al momento existen varias investigaciones previas abiertas por la construcción del Metro de Quito. Tiene que quedar en la más absoluta transparencia el procedimiento que en el año 2013 se siguió si ese mecanismo supuesto de sobornos operó cómo, a quién y de qué manera. En el comunicado además no se hace referencia a la participación de Efraín Bastidas, actual gerente del Metro Quito, y que en 2013 formó parte de la Comisión Técnica que calificó y recomendó la contratación del consorcio GMQ para este contrato. El Metro de Quito ya ha pasado por varios procesos de auditorías internas, de revisiones de contraloría. La teoría de la Fiscalía Española es que todo habría sido pactado, a tal punto que los miembros de la Comisión Técnica fueron indicando cómo debería ser la oferta para que tuviera éxito. Y finalmente, en un informe, recomendó al gerente general, en este caso a mí, que se adjudique el contrato al consorcio GMQ. El contrato de GMQ se firmó el 17 de julio de 2013 y fue adjudicado por 15.3 millones de dólares. Pero en 2015 las partes firmaron un contrato complementario de 5 millones más. Y hasta el momento el consorcio GMQ estaría trabajando para el Metro de Quito. Usao Merino, TC Televisión.